Si ya has escuchado hablar de los CRMs pero todavía no estás muy seguro cómo puedes utilizarlo en tu empresa o negocio para vender, quédate hasta el final de este video porque te voy a decir cómo puedes lograrlo. Hola, yo soy Bery, parte del equipo de marketing aquí en LeadSales, el primer CRM para WhatsApp y redes sociales con el que podrás organizar y gestionar todas tus conversaciones en una misma plataforma. Y bienvenidos a este canal en donde les damos tips súper padres y súper cool para que puedan llevar su negocio al siguiente nivel a través del comercio conversacional, tips de marketing digital y redes sociales. Como lo dice el título del video, hoy vamos a estar platicando acerca de cómo puedes utilizar un CRM para vender en tu empresa o negocio y cómo puedes sacarle todo el provecho a este tipo de herramientas. Y vamos a empezar con lo más básico porque probablemente si estás en este video ya has escuchado hablar de qué es un CRM, pero si no, te voy a explicar. Un CRM es un Customer Relationship Management, un programa o una plataforma diseñada para ayudar a los equipos de ventas y marketing a gestionar la manera en la que se relacionan con sus clientes y prospectos. Es un sistema que cuenta con las siguientes características. Las principales son ofrecer y vender productos en el momento correcto de una manera adecuada y a un muy buen precio. Otra característica es que pueden ayudar a los equipos de servicio a resolver dudas y problemas de manera muy ágil. También puede ayudar a crear mejores productos y servicios con la experiencia directa con los usuarios. Como podrás darte cuenta, un CRM no es solamente una lista de nombres o ciertos procesos en una plataforma, sino que es todo un sistema o una plataforma que integra todos los datos recopilados para preparar y actualizar a tu equipo con información que les ayuda a mejorar todos sus procesos. Ahora te voy a decir cuáles son los beneficios de tener un CRM. Con todos los atributos que un CRM como Lead Sales te ofrece, podemos concluir que los beneficios principales de adquirir una herramienta como esta son los siguientes. Puedes encontrar mucho más fácil a tus clientes y así tener mayor posibilidad de retenerlos, pues sabrás exactamente lo que están buscando. Al adquirir una herramienta como esta, obviamente te ayudará a tener más clientes, lo que significa tener más ventas y por lo tanto tus ingresos aumenten. Te puedo casi asegurar que tus clientes van a agradecer muchísimo la atención personalizada, por lo que vas a generar una mayor empatía con cada uno de tus clientes y al final puede convertirse en recomendaciones con otros clientes y también convertirse en más ventas. Además de esto, un CRM te permite tener equipos de trabajo mucho más eficientes, lo que se traduce también a aumentar la productividad del equipo, automatizar las tareas que tienden a ser repetitivas y muchos, muchos beneficios más. Conociendo ahora qué es un CRM y sus beneficios, vamos a pasar ahora a lo que realmente hemos venido a aprender a este video. ¿Cómo puedes vender usando un CRM? Bueno, la estrategia para vender a través de un CRM puede incorporar a dos áreas muy importantes dentro de la mayoría de las organizaciones, marketing y ventas. Con respecto al departamento de marketing, el CRM lo puedes utilizar para las siguientes cosas, gestionar blogs, establecer campañas para un público determinado y captar todos los datos de tus clientes potenciales para después dar un seguimiento adecuado. También puedes gestionar tus conversaciones en redes sociales, como puedes hacerlo con Lead Sales y además tomar oportunidades que puedan salir de ahí para prospectos y futuros clientes. Ahora, pasando al departamento comercial, sin duda alguna puedes vender más con un CRM considerando las siguientes cosas. El CRM recopila la información de tus potenciales clientes. Además, un CRM carga esta información a una base de datos. Finalmente, a partir de esta base de datos, el equipo de ventas puede realizar ciertas estrategias o actividades que les permitan crear un seguimiento adecuado a todos los clientes que están llegando a este CRM. Prácticamente y de manera muy general, así es como puedes utilizar un CRM para vender. Como te das cuenta, es una gran opción si tienes una empresa o negocio porque en esta plataforma es como donde se junta toda la información de tus clientes, además de poder dar un excelente seguimiento, lo que se convierte en la empatía que mencionábamos en el video y pues obviamente muchas más ventas, muchas más recomendaciones y sin duda tu negocio va a crecer. Ahora que ya sabes qué es un CRM, te recomendamos este video que está apareciendo aquí arriba en donde mencionamos algunos, pero también déjame platicarte acerca de Lead Cells, nuestro CRM. Lead Cells es el primer CRM para WhatsApp y redes sociales con el que podrás organizar y gestionar tus conversaciones de estas plataformas en un solo lugar. En una sola pantalla vas a tener todas tus conversaciones organizadas en embudos completamente personalizables con los que podrás dar seguimiento adecuado a tus clientes y colocarlos en la lista o en el embudo que tú prefieras. Esto va a permitir tener un correcto seguimiento y atender a todos los mensajes que te están llegando, además de poder obtener su información, cargar bases de datos, programar mensajes, etcétera, etcétera. Si tú ya tienes un equipo de tres o más personas, te sugiero que conozcas Lead Cells porque te va a hacer la vida mucho más fácil. Imagínatelo como un Excel de mensajes con el que podrás tener todo el control de las ventas de tu negocio, en un solo lugar, a través de dar una atención personalizada. El verdadero sueño. Si quieres aprender más con respecto a Lead Cells, abre la descripción de este video o visita nuestra página web www.leadsells.io en donde nos puedes enviar un mensaje o ponerte en contacto con nosotros y seguramente nuestro equipo de ventas y nosotros también te vamos a atender con muchísimo gusto. Esto fue todo por hoy en este video, espero que te haya servido. Si te gustó, recuerda darle like, compartirlo, dejarnos un comentario contándonos si te gustó, si te funcionó o qué otro tema te gustaría ver aquí en nuestro canal. También activa la campanita de notificaciones para que te avise de todos los videos que estamos produciendo porque estamos trabajando en darles el mejor contenido y todo lo que viene para el próximo año va a estar muy bueno. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Vieri, parte del equipo de marketing aquí en Lead Cells y nos vemos en la próxima. Bye.